La sala de exposiciones del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso acogerá entre los viernes 22 de noviembre y 20 de diciembre, ambos inclusive, la novena exposición de miniaturas y maquetas militares, cuya inauguración tendrá lugar el viernes 22 de noviembre a las 20.30 horas, acto que estará precedido de una interesante conferencia que se celebrará en el Salón de Actos del citado Recinto Cultural. La exposición podrá ser visitada de lunes a viernes a los festivos de 9.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, organizada por la Agrupación de Miniaturistas Militares Comandante Benítez de Málaga, con el patrocinio del Ayuntamiento de Torremolinos. Dicha entidad está compuesta por coleccionistas particulares que, sin ánimo de lucro, proyectan sus conocimientos y estudios sobre la historia militar universal, uniformes, heráldica, distintivos, banderas y estandartes, representadas en miniaturas sin connotaciones belicistas, y entre sus objetivos está difundir, entre las generaciones actuales y penideras, los acontecimientos en los que el ejército, que no es otra cosa que el pueblo en armas, ha marcado el devenir de la historia que hay que conocer como elemento cultural, y en muchos casos, para que no vuelva a repetirse. Esta singular actividad del miniaturismo militar, aúna lo artístico, desde la pintura y la escultura, con lo histórico, ya que se trata de reproducir con fidelidad lo acontecido a través de los tiempos, y también enlaza con lo literario, al recoger hechos relatados por grandes escritores, como el Marqués de Santillana, Miguel de Cervantes o Pedro Calderón de la Barca, por citar algunos ejemplos. En Málaga y provincia, hay unos 120 aficionados de todas las especialidades, y para la difusión de esta actividad, la Agrupación de Miniaturistas Militares Comandante Benítez, realiza exposiciones periódicas, en las que se aportan sus mejores obras, seminarios, publicaciones, y participación en congresos y concursos, tanto nacionales como internacionales, en los que han sido reconocidas y premiadas, algunas de estas pequeñas obras de arte, realizadas por artistas malagueños.